¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el Let's Play de Hotline Miami, episodio número 13, capítulo número 12. Trauma, vamos allá. No nos dejan empezar con intro ni nada, ni digamos máscara obviamente, porque estamos en el hospital, básicamente. Y bueno, a ver qué dice. No hay nada que podamos hacer, lo necesitamos. No habéis podido salvar a su novia. Nosotros hemos pillado al que le ha disparado, pero ese capullo no dice nada. La ratita cabrona. ¿Y por qué crees que este tipo dirá algo? Porque soy una buena persona. 21 de julio de 1989. Como veis, cuando caminas, os lo voy a enseñar, cuando caminas durante bastante rato, se marea el tío. Entonces, es bastante complicada esta misión. Me tocó mucho gastarte los huevos. Pero para allí no nos dejan pasar que hay una gárgola en un hospital. Claro, esta es bastante útil tener gárgolas. Y bueno, a ver. Aquí no sé dónde está el coleccionable, pero es chungo de pillar a más no poder. A ver. ¡Ah, míralo! Está aquí. En el lavabo. Vale, podemos pasar por aquí, por allí. Que no nos vea. Rápido. Tenemos que curarnos el mareo, digamos. Para pasar de un lado a otro de habitaciones y tal. Porque es que si no, lo veo bastante chunguele. Nos vamos a poner aquí, que no nos vean por la ventana. Y ahora... ¡Ahora! ¡Nope! ¡Oye, alto ahí! No puedes estar aquí fuera. Ahí fuera. Vuelvo a tu habitación ahora mismo. Antes de que llame a seguridad. Bueno, ahora esto nos lo dirán todo el rato, así que no pasa nada. Vale. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Vamos a curar el mareo un poco. Avanzamos. Como veis, no... Yo estoy moviendo recto, pero el tío se mueve como le sale de las pelotas. Básicamente. Si pudiéramos matarlos, pero es que claro, estamos jodidos verdaderamente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay! ¡Eh! Supongo que lo tendremos que pillar. Vale. Rápido, rápido, rápido. A ver qué letra es. Ya no la volveré a coger. O sea, si... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si me pillan, ya no la volveré a coger. ¿Por qué paso? Ya lo haré fuera de cámara, si no. Vale. No me ha visto. Buena cosa es. Y ahora vamos a coger el papelito. Que está el guardia delante. ¡What the fuck! ¡Que hay un cristal! ¡Ah! Maldito puto. Venga, hombre. Sí, que te va a petar la cabeza. Lo sabemos. Es que si no, ¿cómo coño hago eso? Por delante, ¿verdad? No se puede entrar. ¡Mágico! ¿Dónde crees que vas, capullo? Será mejor que te amarremos Odio esta misión A muerte, pero es gran parte de la historia Y un episodio diferente No tanta muerte y destrucción de momento Sí, tengo que hacerlo igualmente de esa manera Así que ¿Qué le traer a W, no? Es que lo necesitamos Porque al final lo has de poner como una contraseña En un ordenador Y es necesario Ah, vale Vamos a entrar en el En el ascensor No, verdad, tenemos que coger eso Upe, doble Sí Pues entro en el ascensor Ese papel verdaderamente no sé qué es Si no, os meteré un clip después de esto Enseñándolos lo que es Pero verdaderamente no lo sé Al menos ya hemos cogido el coleccionable Que es lo que cuenta Vale, puedo entrar en el lavabo Perfecto Es que es Es una mierda esto, tío Del mareo y todo Cuando pase Lo digo y lo redigo Esta misión es muy putada Vale Voy a esperar a que pasen los dos Me meteré aquí Luego Correré Cual perra Y supongo que me iré por la puerta Metete Vale, no me ve No me ve ni de coña Pues ese papel Realmente No sé si lo cogí en su día No sé qué es Igual es Una parte importante de la historia Pero ¿Qué crees que os diga? No tengo ni puta idea Igual me he perdido algo Muy bien ¡Oh, maldito mareo de mierda! Algún día Te mataré Sí Que llamarás a seguridad Ya lo hemos visto Pesado Pesado Vale Deben tener el informe mío O algo así De lo que tengo Yo qué sé Bueno, es que me han disparado Realmente No sé bien bien Lo que Puede poner ahí Lo voy a dejar al lado De la puerta Porque cuando me mare No quiero entrar allí Quiero seguir recto Pero es chungo O sea Hacer una línea recta Es chungo Que tienen radiografías En pixel D No en 3D En pixel D Toma por culo Me piro de aquí Putas Vale, pues ya me he pirado Vamos a abrir los ojos Uh, me han pintarrajeado el coche Zorra Me han puesto Y aquí Oh, oh, oh No sé bien bien qué debe ser Pero me han puesto zorra Y yo no soy una zorra Que yo sepa La marca Como veis Aquí hay una puerta Pero que es la que nos ha llevado al hospital Y verdaderamente Nada Toma Rompemos el precinto De la policía ¿Para qué? No, para que lo ponen Es una tontería esto Aquí no ha pasado nada Solo ha muerto mi novia Y ya está Vale, pues vamos a coger nuestra ropa Chip Ya vamos con la ropa Nos ha cambiado hasta de color el pelo O llevábamos un gorro O algo No lo sé Pero Vamos allá Con nuestro DeLorean Un coche que sea este No tenemos ni que abrir la puerta Porque nos la han reventado Y como veis Ya empieza el siguiente capítulo Voy a intentar Poneros ¿Qué es ese papel? Porque verdaderamente Hasta yo lo quiero saber O sea, no es No es que No lo quiera saber Así que voy a intentar hacerlo Y cuando Lo tenga O esté al lado Ya Vuelvo a grabar He llegado He llegado Ha costado Pero he llegado A ver ¿Qué es esto? Ahora para que no valga la pena Que sea una mierda What the fuck O sea, me lo estás Contando en serio Una puta tarjeta De mierda Para abrir esta mierda De puerta A ver, a ver ¿Me estás Vacilando? ¿Y aquí hay algo Que sea de mi Incumbencia? ¿Verdad que no? Pues no sé Chavales Al final no era nada Esa tarjeta de mierda Era una tarjeta Para abrir una puerta Así que nada Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós